Queridos amigos, ¿cómo están? Me reintegro a la lectura de los poemas que quiero compartir con ustedes, ahora de mi libro Mi alma desnuda. Aquí ingresamos a un grupo de poemas que le llamo Vivenciales. Este poema se llama El hombre siente. El hombre siente sus necesidades, sus esperanzas, sus culpas y su dolor, como una huella marcada en su piel. Se ovilla, se estira, duerme, despierta, corre, se detiene y siente. Siente a lo largo y ancho, de arriba a abajo y en sus cuatro costados. Él siente, ama, odia, conversa, grita, se moja, se seca, siente, siente afuera, siente adentro y en ese lugar profundo del alma que está más allá de toda dimensión. Él siente, niño, joven, viejo, sano, enfermo, decrépito, lo sano, siente, siente sinceramente, siente disimuladamente, siente para sí, con los demás y para ellos. Siente, inevitablemente, siente. Bueno, malo, grande, chico, culto, ignorante, negro, blanco, siente sin distinción, sin medida, siente bajo su naturaleza, con sus propios y personales recursos y particularidades. El hombre, siente, siente acertada o equivocadamente, cuerdo o loco, siente, siente como una cruz a la que está clavado, siente, siente porque es humano y está vivo. Así que, amigos, una cualidad del ser humano y de estar vivo es sentir. No importa qué tipo de sentimientos, pero demos gracias porque sentimos y hay que tratar de sentir cosas buenas. Y si por ahí nos toca sentir algo que la vida nos prueba con alguna cosa negativa que nos hace sufrir, tratemos de salir lo mejor posible de allí y continuar con la vida. Por ejemplo, ahora estamos pasando momentos muy difíciles y el hombre siente más que nunca pruebas dolorosas, sentimientos negativos y tiene mucho sufrimiento, unos más que otros. Y hay que darle gracias a Dios, los que no nos hemos enfermado, los que todavía seguimos luchando, oremos por lo que los que están atravesando momentos difíciles. Y los que no creen, no tienen fe, yo los respeto, crucen los dedos y pongan sus buenas vibras y deseen lo mejor a nuestros hermanos. Yo pido por aquellos que no conozco, porque cuántas personas estarán en su lecho sufriendo, luchando por respirar, por tener un balón de oxígeno, otros padres desesperados tratando de conseguir algo de dinero por llevarle un pan a sus hijos. Las pruebas, las pruebas en este momento son inmensas, terribles y la muerte está caminando por donde quiere y se está llevando a quien quiere. Esto es difícil, todo va a pasar, pero aún falta. Amigos, queridos, la poesía en cierta forma nos ayuda, porque es el lenguaje del alma, porque viene directo del corazón. Crucemos los dedos, abracémonos con el pensamiento, por lo menos con el corazón, con nuestras oraciones. Y nos vemos en el próximo poema y deseo que la poesía los acompañe.